Bendiciones familia para tu vida poderosamente. En este momento vamos a hablar un tema muy interesante respecto a profetiza y espera con fe. Cuando tú y yo profetizamos y esperamos con fe, vamos a recibir lo que hemos declarado y profetizar es declarar lo que tú no estás viendo visible, declarar aleluya algo que va a esperar, declarar sobre tu vida un milagro o declarar aleluya el presente para ti. Cuando hablamos de profetizar, ¿qué dice la Biblia respecto a profetizar? Mira lo que te dice la palabra de Dios en Joel 2 capítulo 28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y luego dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán, vuestros jóvenes verán visiones. Cuando hablamos de profetizar, la Biblia aclara que en los últimos tiempos, ya que el Espíritu ha sido derramado en toda carne, dice la palabra de Dios que vamos a profetizar, aleluya. Mi arma te adora Jesús. Después que el Espíritu Santo ya ha sido derramado a toda carne, por si no lo sabía. Ya estamos en ese tiempo donde cualquiera puede profetizar. Amén. Una cosa que se cumpla y otra cosa que no se cumpla. Pero ¿qué detiene lo profético? La duda. ¿Qué detiene lo profético? Alguien puede declarar una palabra y no cumplirse. Porque si no lo hace con fe, nada va a suceder. Pero si lo hace con fe, tu fe, aleluya, junto con lo que ha declarado proféticamente, va a suceder. Porque tu fe está totalmente segura de que Dios va a escuchar esa profecía que tú has declarado. Debemos de entender algo muy interesante. Cuando hablamos de profetizar, no es simplemente tener un don de ciencia y descubrir a la persona el problema. Eso no es profetizar, eso es don de ciencia. Pero la palabra profetizar es, yo no tengo una casa, pero voy a profetizar de que en dos años voy a tener esa casa. Entonces, mi fe es esperar, es tener paciencia y poder ahorrar hasta lograr lo que quiero. Tú eres quien hace realidad con Dios. Si Dios no está, nada se hará posible. Junto contigo, la profecía se cumple. Por ejemplo, cuando tú recibes una palabra de alguien, yo profetizo sobre ti, que pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Un ejemplo, eso es bíblico. Entendemos de que todo aquel que cree, para el que cree todo es posible y estas señales seguirán a lo que creen, dice la palabra. Pero cuando alguien profetiza sobre ti una palabra, esa palabra comienza a trabajar en tu vida. Automáticamente esa palabra se va a ser vigente en ti. ¿Para qué? Para que se ejecute, para que se haga realidad, para que pueda ser palpable y visible. Pero ¿cómo? Con mis acciones. Si alguien profetiza sobre ti y tú no cumple, aleluya, la acción, la profecía puede ser muerta y puede caer. Ahora bien, cuando hay una profecía que viene de parte de Dios directamente, de que Dios le habló al profeta para decirte tal palabra, ya esto viene directamente de Dios. Pero cuando el hombre profetiza, declara bendición, declara, aleluya, que el problema será resuelto y lo profetiza para que el problema se ejecute y pueda ser quitado y venga la solución. Debemos de entender lo que es una profecía de Dios y debemos de entender lo que es declarar proféticamente para nosotros. Por ejemplo, usted puede declarar sobre sus hijos, usted puede declarar sobre su vida, usted puede profetizar. Amén. Cuando usted profetiza, es importante profetizar la cosa. ¿Por qué razón? Porque cuando usted la declara, le está declarando con alción para que se ejecute, pero con tu fe. Mira, cuando tú utilizas la fe junto a la declaración profética, esto se impone en ti. Y tú dices, profetizamos que en el nombre de Jesús este será un año victorioso. Este será un año, aleluya, donde mi familia va a cambiar y va a venir a los pies de Cristo. No solo lo profético que está declarando, sino que la alción va a ayudar lo profético que tú has declarado para que se cumpla y pueda ser un testimonio de que funciona cuando tú utilizas el nombre de nuestro Señor Jesucristo para profetizar la cosa buena que es de profetizar. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? ¿Alguien está haciendo leer esta palabra en este momento? ¿Por qué tiempo de profetizar? Mira lo que te dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 13, versículo 17. Y tus hijos, tu hijo de hombre, pon tu rostro contra los hijos de tu pueblo, aleluya, que profetizan por su propia inspiración profética contra ellos. ¿Qué te quiero decir? ¿Puede alguien profetizar con su inspiración, con sus deseos? Pues claro que sí, porque como te decía la palabra profetizar, amén, la podemos utilizar declarando lo presente, que usted quiere que venga hacia ti o que se ejecute y se cumpla. Pero aquí está hablando, aleluya, tu hijo de hombre, pon tu rostro contra los hijos de tu pueblo, que profetizan por su propia inspiración, profetiza contra ellos. Le está diciendo profetiza tú contra ellos, porque ellos profetizan con su inspiración, con su deleerte, con lo que ellos quieren. ¿Existe el profetizar de esta manera? Claro que sí, la Biblia los registra. Y es importante, sí, pero para las cosas buenas. No puede declarar. Recuerda que en tu boca, en la lengua hay un poder de la vida y de la muerte. Tú no puedes tener dos aguas, una malga y una dulce. No puede salir de ti palabras malas y palabras buenas. Es tan fuerte la palabra cuando tú profetizas, cuando tú declaras, si una madre declara sobre su hijo que lo parió con dolor y está declarando sobre ese hijo, puede ejecutarse la profecía porque lo está haciendo con fe. Pero también cuando usted declara que la necesidad de que está atravesando, usted está profetizando lo positivo sobre su vida, lo positivo te va a caer atrás. Por ejemplo, Jacob hacía pozo y dondequiera que hacía un pozo salía agua. Interesante. Pero venían los enemigos y le quitaban el pozo. Mas Jacob volvía a construir otro pozo y salía agua. Interesante. ¿Qué te trato de decir con esto? De que te va a caer atrás la bendición a ti cuando tú profetices lo bueno para tu vida y para tu descendencia y para tu familia y todo aquel que se te acerque. Cuando tú llevas lo positivo, lo positivo te sigue. Cuando tú andas con palabra negativa, maldiciente, esa palabra negativa se van ahí apoderando cada día más de ti. Por eso es necesario de que tú entiendas, comprendas de que necesitas profetizar lo positivo. Vamos, declara sobre tu vida en este momento. ¿Y cómo lo hago, pastor? Enséñeme en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Profetizo. Profetizo de que te irá bien. Profetizo que en el nombre de Jesús de Nazaret tu vida va a cambiar. Profetizo que en el poderoso nombre de Cristo el Dios Todopoderoso te llena de su amor, de su gracia, de su presencia en el nombre de Jesús. Profetizo cambio para este año en tu vida, para tu familia y todo aquello que te rodea en el poderoso nombre de Jesús. Haz lo mismo. Profetiza sobre tu vida. Profetiza cambio. Profetiza sanidad. Profetiza que Dios te va a utilizar más, pero sométete. Amén. A la acción. La acción es, aleluya, no quedarme esperar. Tengo que caminar y poner la profecía a andar para que se cumple mi vida. Dios pone su parte, tú pones la tuya, mi arma te adora Jesús. Pero profetiza. Vamos, profetiza en el nombre de Jesús. Aleluya, Rey. Profetiza en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh bendito sea Dios. Declaro esta palabra para todo aquel que la recibe. Declaro bendición poderosamente, Rey. Declaro de que tú llenas de expensas, de que tú te llevas los problemas, lo profetizo. Lo declaro en el nombre de Jesús. Si tú te enfermo, di conmigo, profetizo. Aleluya, que hoy viene milagro. Profetizo de que viene sanidad. Profetizo que en el nombre de Jesús, la mano de Dios te corma y te llena de bendiciones. En el poderoso nombre de Cristo, familia. No tengo mucho que decir. Solo comparte este mensaje. Compártelo con alguien que necesite profetizar. Amén. Y sigue nuestra cuenta de YouTube, el Pastor Frankeli Vázquez, nuestra cuenta de Facebook, Pastor Frankeli Vázquez. Suscríbete, dale a me gusta y dale a seguir. Y comparte con todo aquel que esté necesitado de profetizar. Amén. Bendiciones, familia. Amén.